En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Daniel 12, 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo, porque serán tiempos difíciles como no lo hubo. Palabra de Dios, te alabamos Señor Jesús. Príncipe gloriosísimo de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, defiende la batalla contra los principados y las potestades, contra la fuerza mundanal de la tiniebla de este siglo, contra la fuerza espiritual de la maldad que andan a las regiones aéreas. Ven al auxilio de los hombres que Dios creó a su imagen y semejanza, que a gran precio compró de la tiranía del diablo. A ti te veneramos como custodio y patrón de la iglesia. A ti te confía las almas de los redimidos para llevar la suprema felicidad. Ruega al Dios de la paz que humille a Satanás bajo nuestros pies, no sea capaz de clavizar a los hombres, dañar a la iglesia. Ofrece otra acción, la princesa del Altísimo, para que se anticipa la misericordia del Señor con el dragón de la serpiente antiguo, que es el diablo y Satanás. Hace el aviso para que no seduzca llamadas a las naciones. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor de Dios, intercediendo la Inmaculada, Virgen María, el bienaventurado Miguel Arcángel, el bienaventurado Padre Pablo y con la autoridad sacada de la madre iglesia, te acabamos con firmeza para reparar la pérdida del diablo. Se levanta de los enemigos y se dispecen, huyen ante él los que lo odian, como el humo se disipa, se disipen, como se funde el acero en el fuego. Es aquí la cruz del Señor, huy poder enemigo, venció el león de la tribu de Judá, de la reina de David, se hagan tu misericordia a los que esperamos en ti. Te sorcizamos todo espíritu maligno, todo poder satánico, toda incursión del final adversario, toda congregación, sea diabólica en el nombre y virtud de Jesucristo, para que te agradezco y que huyas de la iglesia de Dios, de las almas creadas a imágenes semejantes de Dios. Te lo impera Dios altísimo, a la intención de la soberbia, a un pertenece de la arte, el cual quiere que todos los hombres se sabe y al conocimiento de la verdad. Infratenido Dios Padre, infratenido Dios Hijo, infratenido Dios Espíritu Santo, infratenido Cristo Vivo de ocho hombres, quien para salvarlo ante el tipo de envidia se melló, fue ovejante de la muerte y la muerte en la cruz, Filipense II, el cual edificó su iglesia sobre fría de piedra, reveló que la puerta del infierno nunca pensara contra ella. Mateo 28.20 Él me pensé con ella todos los días hasta la consumación de los siglos. Te lo impera el sacramento de la cruz y la virtud de tu lomitera fue cristiana. Te lo impera la necesidad madre de Dios, la Virgen María, quien con su humildad, primer instante, semasculada concesión, aplastó tu muy orgullosa cabeza. Te lo impera la feroza apóstola de Pedro y Pablo, los demás apóstoles. Te lo impera la sangre de los mártires y la piedra y tensión de los santos y santas. Por lo tanto, maldito dragón, toda la religión diabólica, te conjuro por el Dios vivo, por el Dios santo, por el Dios verdadero, por el Dios de que tal modo amó el mundo, que entregó a su único Hijo para que todo el creyente se pierda, sino que tenga por él la vida eterna. Es engañada que tu humildad suministra el veneno de la eterna bendición. En este momento, Padre, por la intercesión de San Miguel, de la Virgen María de San Benito, te pido por el Papa, y los demás países, por esta tercera guerra mundial, por esta oscuridad que vigila el mundo, ten misericordia, Padre, de toda la humanidad, por la familia, por los ataques que tenemos espiritualmente, todos tus servidores, Señor, rompe las cadenas en el nombre de Jesús, por la familia, por la liberación de toda la familia, de toda mi familia, y mis seres queridos, en el nombre de Jesús, con la invocación de San Miguel, la Santísima Virgen María, San Rafael, San Graviel, y todas las Cortes Celestiales, San Benito, San Juan Pablo II, en el alguero vertical, Cruz Santa, sí, mi du, la Santa Cruz, y a mi luz, en el alguero horizontal, no un drago, sí, mi ni du, no es el dragón, mi guía, en el círculo eterno, retrocede Satanás, no suada, mi ni vana, me aconseje vanidad, su cual iba más, son cosas malas que me brinda, y si ven a iva, bebe tú ese veneno, ánima me un domino, salutare espíritu me un in Deus, salutare me un, si es repetida militante, si es un beata, me dice, on in generazione, que haces potente, mi ni mana, potente se tenemos, no, se culo que tu padre, no te habrá, proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador, porque ha mirado, la enviación de ese clavo, ahora evitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho, sobre mí, su nombre es santo, su misericordia, llega a sus fieles, de generación en generación, él hace progresar con su brazo, dispersa a los soberbios del corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos, a los colmas de bienes, a los ricos los despides vacíos, y auxilio a sus siervos, cuida de su misericordia, como lo había prometido otro padre, en favor de Abraham, y a su ascendencia, por siempre, amén, en este momento, atamos todo espíritu de enfermedades psíquicas, Padre Santo, pensamientos psicosomáticos, toda obsesión de opresión, aberración, espíritu de asesinato, todas enfermedades espirituales, la atamos, la reprendemos, la encadenamos, bajo los pies de la cruz de Cristo, también, Señor Jesús, todo espíritu de cáncer, todo tipo de enfermedades físicas, la reprendemos, en el nombre de Jesús, tumores cancerígenos, ataque al corazón, al cerebro, toda cosa negativa, la reprendemos, libera a mi familia, a mis seres queridos, en el nombre de Jesús, este lugar, a nuestro gestor, liberarlo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, atamos, reprendemos, encadenamos todo espíritu, lo he hecho bajo los pies de la cruz de Cristo, le prohíbo regresar, de cualquier tipo de espíritu, nos cubrimos con la sangre, del cordero desgollado, en el nombre de Jesús, amén, 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 los ángeles me acompañan, cuando me acuesto en mi cama, las once de María, la gloria de Santa Ana, San Pedro, llave del cielo, San Miguel, y pesa las almas, estas son cinco palabras, conveniente para el alma, que todo el que la reza, nunca verá cosas malas, Dios conmigo, yo con él, de adelante, y otra vez, ángel de la guarda, doce compañía, no me digas que solo, en el día, y también te bendecí a otras horas de día, que nosotros la recibimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, amén, a la María purísima, sin pecado original concebida, detente, detente, no me enfero, que antes de una cena, nació el Hijo de Dios, cuando te veo, cuando te trete panto, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, con esta otra que tengo, para que lo comamos los dos, con la otra que me queda, con esa te abenso yo, paz, Cristo, paz, 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 reprende a Jesús todo el Espíritu, la sangre de Cristo, nos cubra, nos libere, derrama tu sangre sobre nuestros hogares, nuestras familias, sobre nuestra vida, sobre el lugar donde vamos a estar, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres el mismo, ayer, hoy, y siempre, nos declaramos libres, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén.